sean bienvenidos a la verdad que se desvela en esta ocasión tenemos una invitada muy especial desde argentina ella es adriana cuesta adriana cuenta desde hace mucho tiempo con un contacto interdimensional el cual intercambia mensajes muy importantes para la humanidad y hoy nos va a revelar de qué se trata todo esto ya que nos concierne mucho en este nuevo cambio que tenemos de frente hacia un nuevo tiempo que esta raza humana está transitando bienvenida adriana muchísimas gracias por estar el día de hoy en la verdad que se desvela te agradezco de corazón que estés aquí y tu paciencia hola quiero cómo estás no hay problema yo entiendo todos los problemas técnicos surgen un gusto estar con ustedes aquí poder contarles mi experiencia por supuesto por supuesto adriana la cual a mí me parece invaluable para esta época y porque la gente está sedienta de este conocimiento para también aclarar sus propias dudas toda la gente tiene en sí esta inquietud a nivel individual que responde gracias a estas pláticas pues muchas dudas individuales que la gente tiene derecho a ir esclareciendo y a investigar la gente tiene que levantar ese pensamiento crítico para poder expandir este este conocimiento esta conciencia sobre todo el entendimiento así que sin más me encantaría adriana que nos platicarás un poquito de ti cómo fue que tú entraste en contacto con esta comunicación con estos seres cósmicos quiénes son estos seres cósmicos de qué van además estos mensajes que son tan importantes para nosotros en estos tiempos bueno yo desde pequeña siempre me pasaron cosas extrañas y bueno y traté de investigar por todos los medios recuerda que en esa época solamente era bibliografía lo que podíamos tener libros o algún tipo de revista con la que suministrarnos información porque estos medios no existían así que bueno traté de con a medida que pasaron los años de llenarme de toda esta información ir descubriendo qué era lo que me pasaba no era yo la típica niña que no encaja porque siempre me estaba cuestionando cosas o hablando de cosas que a mí me iban sucediendo y contándosela al resto en el año 2012 empecé a bajar información a canalizar información a canalizar información como se llama esto la escritura automática escribo y dibujo la información que ellos me están mostrando soy vengo estoy con la contentada con la confederación galáctica formó parte de la confederación pertenezco a una raza que está trabajando para este plan ellos me dicen el plan del padre y bueno estoy me este auto otorgué por decirlo de alguna manera o me comedí a venir encarnar en este plano en este proceso en di este tema de las multidimensionalidades porque descubrí que tengo un cuerpo la dimensión que me está esperando cuando deje esta tercera voy a volver a mi cuerpo de quinta este y he podido verlo y me han me podido bueno a través de lo que se llama regresión no se regresiva por decirlo de alguna manera en realidad no es una hipnosis es un estado de relajación profundo donde tu conciencia despega del cuerpo algo que podés hacerlo meditando yo ahora lo practico prácticamente no lo practico se hace automáticamente donde tienen que contactar ellos me me dan bajan información inclusive a veces estoy charlando con alguien y ya me están diciendo qué decir por decirlo de alguna manera es el contacto es como directo claro claro además me comentabas previamente que es un cuerpo masculino el que tienes en esta situación sí 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 es un cuerpo masculino sí por lo cual tú trató además tu trabajo es doblemente complicado no ahora siendo mujer sí 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 me he visto a través de este tiempo he visto las las reiteradas encarnaciones que estuvo en este plano terrestre en esta tercera dimensión en la mayoría he sido hombre he estado siempre trabajando en este plan me he visto en cuántas veces me han introducido fui caballero templario estuve en las guerras cátaras fui un imprentero en inglaterra y fue una niña que estuve siendo preparada para ser chamana así que fui a una mujer que también fue en la época de del medioevo era como una especie de sanadora o brujita metida en una choza en medio de lo que se llama el bosque me he visto en varias oportunidades así que es es bastante interesante cuando te puedes empezar a ver a ver en estas vidas y todo lo que has hecho en ella como siempre has estado trabajando para este plan y para que se concrete la evolución del planeta tierra de la civilización del planeta tierra que es lo que ya me explican un poco acá claro quizás si no perdemos esa memoria de esas vidas tengamos un poquito más enriquecida la experiencia para hacerla a nuestro favor en presente pero sin duda por algo la mayoría no tenemos esos vivos recuerdos no en la regularidad no tienes esos recuerdos porque hay situaciones que son traumáticas claro no te olvides que yo fui caballero templario y como tal mate personas en este momento por la actividad que yo hacía entonces recordar que estás matando personas o que te han matado como ha pasado en otro momento esto cuando estuve siendo preparada para ser chamana que de niña me perdí en una zona de montaña y me persiguió una no recuerdo muy bien si era como una especie de animal de esto por decirte león tigre no recuerdo quién era me oculté en una cueva me quedé allí pasé bastante bastantes horas al otro día salgo y cuando salgo pensando que ya lo animal no estaba estaba y me tomó y me comió me mató y me comió si me vi como lo hacía pero el cuerpo desencarna el proceso es rápido el de la muerte ya lo empecé a entender yo haces tú es un segundo que te vas y no solamente ves cómo está haciendo el animal comiéndote pero tu cuerpo ya no lo siente la conciencia dejó de estar experimentando en su experiencia claro claro y que interesante que fuerte también porque no sé si la mayoría podríamos ver de qué morimos y cómo morimos y en qué cómo sería el impacto no cómo nos afecta ya adriana para que para gente que no esté muy familiarizada con lo que es la confederación galáctica o intergaláctica corrígeme si digo algo mal pero se trata un conglomerado de razas de todo el cosmos que cada una representa a su civilización y están por alguna razón en este momento muy activos dentro de nuestro proceso evolutivo con distintas razas y extraterrestres cierto y tienen tienen un propósito quiero pensar este positivo y ayuda para con la humanidad y en estos momentos sobre todo aunque han estado siempre hay un propósito muy firme muy claro nos puedes contar un poquito con respecto a este conglomerado de razas y al propósito que tienen que tenemos nosotros para este nuevo cambio de dimensión o de paradigma o de realidad bien estamos cerrando un ciclo de 26 mil años donde hemos vivido diferentes procesos de evolución a nivel de humanidad la humanidad como tal tiene que pasar a formar parte a ser un planeta confederado la tierra tiene que pasar a formar parte de ser un planeta confederado así que como humanidad ser humano vamos a integrar eso por eso vamos a pasar humanos a quinta dimensión eso es lo que ellos me van explicando un poco no es que esto vaya a ser de un día para el otro me han puesto me han mostrado cómo es la transmigración pero es bastante difícil de entender o de explicar y de entenderlo para usted porque ellos me hablan de que bueno nosotros estamos en la cuarta dimensión que sería espacio-tiempo la combinación de espacio-tiempo y la quinta dimensión tiene que ver con frecuencia de onda entonces eso lo que nosotros estamos en una onda muy plana y cuando pasemos a la quinta la frecuencia de onda va a ser más acelerada entonces todos los átomos tendrán que transmigrar esto es un trabajo científico que ellos llevan a cabo nosotros no nos haremos cargo de eso lo único que va a transmigrar con nosotros es la conciencia y todas las experiencias que tenemos de ella el hecho de estar en la confederación ellos están monitoreando permanentemente todo lo que está pasando aquí y cómo se está llevando a cabo el proceso porque hay algún grupo que no quiere que que salgamos de esta matrix porque ellos se alimentan de la energía baja de las conciencias que no pueden evolucionar entonces la idea de estar informando esto para todos los comunicadores contactados es decir nosotros los contactados ustedes los comunicadores que están haciendo el trabajo es poder informar a la gente cómo se hará el proceso y estar dispuesta a las personas a evolucionar en conciencia yo sé que no es fácil entenderlo y sé que no va a ser fácil asumir esta realidad porque vamos a ver toda esta realidad la vamos a ir notando permanentemente porque es como que la matrix va a empezar a disolverse y vamos a empezar a notar estos cambios es más yo creo que ahora uno de los síntomas que tenemos es esta aceleración del tiempo hoy empezás la semana y de golpe te das cuenta que terminaste el mes eso es parte de la disolución de esta matrix y bueno la confederación está ahí monitoreando y ayudando a que todos nosotros los que estamos trabajando estar apoyándonos porque bueno en parte nos cuidan físicamente nos protegen físicamente y en parte nos bajan no están todo el tiempo actualizando la información para poder estar en contacto con ellos y servir en este plan en este plano porque el tema es que ellos algunos muchos de ellos no pueden bajar a este plano solamente puede bajar la conciencia así que se genera un cuerpo en tercera dimensión que se presta para que la conciencia transmigre es tu caso claro que es el caso de todos nosotros tú también eres un cuerpo de tercera dimensión con una conciencia que ha transmigrado con el compromiso de ser un divulgador en tu caso de tener un canal y poder permitir que otra gente venga e informe como seguramente también estás en esto porque estás despertando o has despertado si no no lo harías claro claro iremos reconociendo esta esencia cósmica de la cual provenimos sí eso es algo que es que tienen que entender ellos me lo explican acá yo te iba a leer este este con este mensajito nosotros creemos que estamos divididos pero no somos todos somos todos uno el todo y el uno cuando comprendamos que yo siempre lo digo y la gente por ahí no me entiende yo soy él él esta conciencia cósmica él ella en esta conciencia cósmica en esta expresión de adriana y tú eres él en esta expresión de piero pero somos exactamente lo mismo somos parte de esta conciencia que se está por manifestando nosotros y haciendo la experiencia mi pregunta siempre fue por qué esta supraconciencia por decirlo así tuvo la necesidad de esta experiencia estoy hablando de un pensamiento muy filosófico por qué necesitó tener toda esta experiencia material inmaterial y material porque entendamos que bueno como está conformado el universo antimateria y materia es él 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 ella está conformado ambas cosas entonces mucho viajar con la cabeza y entender todos estos planos mucho mucho más arriba es como incomprensible para nosotros en esta 3d cotidiana claro mucho se debe a la digamos a la limitante de la tercera dimensión para nosotros poder es ir un poco más supongo sin embargo dentro de esta misma realidad si podemos expandir si podemos crecer en conciencia y en entendimiento y eso nos dará quizá más herramientas para poder manifestar una realidad más acorde una vibración más alta y poquito mejor es que esa es la idea piero justamente porque no te olvides que este universo es solamente es todo mental y la conciencia que es un una una descarga de energía que entra a esta cabeza a esta maravillosa computadora que tenemos acá orgánica hace el proceso entonces la capacidad en tu cabeza está el tema es la predisposición de esa conciencia a desarrollar esa capacidad mira a mí me pasa yo digo cosas rarísimas por decirlo de alguna manera no yo digo hoy pienso tengo que encontrarme con tal persona tengo que llamarla tengo que verla o me tengo que encontrar bueno se empieza a desarrollar mi día y en un determinado momento sin necesidad de levantar el teléfono ni nada esa persona se aparece trabaja mi cabeza trabaja a ese nivel yo puedo conseguir eso es decir bueno manifiesto tal cosa entonces sé que si tengo esta capacidad y sé que mucha gente la ha tenido nicolá tesla albera insten y tantos otros que pueden leer la matrix por decirlo de alguna manera en realidad toda la información como yo soy lectora de registros acá chicos y sé que toda la información viaja a través de lo que se llama el éter y está suspendida en la calle y accesar a esta información lo ha podido hacer por cualquiera el tema es que tú estés predispuesto a hacerlo por supuesto y creo yo que cuando estás en el camino adecuado las cosas fluyen justo lo que describiste como como tú manifiestas estos eventos o estas personas sucedió con nosotros para tener este programa yo justo estaba no preocupado porque confío mucho en cómo fluyen y en cómo y en qué orden y cómo llegan los invitados y de pronto hubo una eventualidad en donde hoy no sabía qué iba a pasar con el invitado pero yo no quería que estuviera no más cualquier persona o sea yo quería que fuera la persona correcta que precediera el episodio anterior para dar y enriquecer información y que antecediera el que viene no que no sé cuál es pero todo fue perfecto en ese momento tú me contactaste entramos en contacto y se pudo hacer de verdad de una manera increíble porque fue casi casi sin tiempo y cuando las cosas tienen que ser son y si tiene que ver con este poder de manifestación que nosotros tenemos siempre y cuando estemos conectados con un propósito ulterior y un propósito positivo para nosotros y para el exterior para los demás entonces creo que tienes mucha razón en cuanto a lo que expones y adriana me encantaría saber cuáles serían estos estos no tanto los mensajes vamos pero sabemos que vienen cambios estamos viviendo cambios no no vienen ya lo estamos viviendo cuando hablamos de esta transgresión dimensional de en un sentido positivo no porque pues si vamos a ascender la tierra lo está haciendo definitivamente y la tierra se va con nosotros y nosotros sin embargo muchos que así lo trabajemos creo yo vamos a poder tener este acceso será con nuestros cuerpos físicos adriana o será simplemente a nivel consciente mira yo en eso estoy en una cierta duda porque en realidad como decía dolores canon el cuerpo la tierra va a sufrir como una especie de mitosis no se va a dividir en dos y una parte quedará en tercera dimensión pasando todo el proceso evolutivo continuando con la matrix de tercera dimensión y el otro grupo pasará con una segunda tierra a quinta dimensión con los seres que allí estarán la no es la duda es como explicarte hace poquito yo hice nuevamente una hipnosis regresiva una regresión como me hace el terapeuta me acuesto me pone una venda en los ojos y me induce la relajación yo antes de acostarme recuerdo que bien delante mío la pared unos cuadros la pared de este lado bueno y él estaba sentado de este otro entonces mientras él me hace la regresión y me empieza a relajar y qué sé yo en un determinado momento ellos me muestran cómo sería esto y ellos me empiezan a mostrar que todo todo lo que estaba alrededor mío empieza a vibrar entonces la pared empezó a moverse el cuadro empezó a moverse todo mi camilla yo todo y los átomos que allí estaban empezaron a moverse a vibrar mucho más alto a por decirte esto de hacer así rápidamente no y ahí es cuando vi me dicen saca la mano y pásala como que querían que se la pasara por la cabeza de mi terapeuta como quisiera eso entonces yo pensé en ese momento cómo si paso la mano le voy a tocar la cabeza y eso es lo que me quisieron dar a entender que cuando estuviera ese acto yo iba a pasar la mano y mi mano iba a traspasar su cabeza ¿me entiendes? es como que si yo pasara la mano por mi cabeza y toda mi mano iba a trascender la cabeza de mi terapeuta entonces ellos me mostraron como que es como esto que es frecuencial como te digo vibración de los átomos físicos a un nivel más alto convirtiéndose en otra cosa transmutando en otra cosa entonces los que queden en tercera quedarán con el plano natural que están viviendo y los que transmigremos físicamente nuestros átomos harán ese pasaje ¿no? esto de lo que se llamaría ahora la máquina del tiempo lo que están tratando de hacer esto de la máquina del tiempo hace poco vi una una serie que mostraban como un aparato permitía que un cubo de azúcar se disolviera y viajaran todas las partículas se disolvieron y viajaron así hasta una taza de café que tenía la persona que había desarrollado esta técnica es una serie no te estoy diciendo que sean científicos y cuando llegó arriba de la taza del café se transformó en un tubo y cayó en un cubo nuevamente y cayó en el café entonces es como una especie así de transmigración atómica claro claro entendamos esto es una toda una transmigración atómica que por eso te digo que está llevada a cabo por científicos de muy alta jerarquía que se dedican a esto ¿no? ellos más o menos me van a informar por eso yo digo que muchos pasaremos físicamente y muchos se quedarán físicamente en este plan yo sé perfectamente porque ya me lo han mostrado yo dejo este cuerpito acá en tercera y salgo a mi cuerpo de quinta exacto es lo que iba a preguntar tú ya que eres una persona con una misión completamente despierta y estás súper consciente si dejas este cuerpo humano regresas a tu cuerpo que te está esperando y eso me imagino que pasará en algunos otros casos en el en otros casos la gente que decida bueno porque si todos lo decidimos o sea no 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 hay un no hay un juez somos nosotros mismos los que decidimos esto quedarse y seguir experimentando este tipo de realidad en tercera densidad o los que decidamos transicionar a la quinta dimensión ya sea ya físicamente o conscientemente podrá ser quizá con los mismos átomos físicos que compartimos hoy elevados a una quinta dimensión como lo explicaba más sutiles por decirlo de alguna manera más sutiles y esta sutileza tiene que ver con los hábitos también no que uno tiene ahorita porque si no haces que tu cuerpo ahorita empiece a ser un poquito más útil va a ser más difícil esta transición y si se supone que si tú tienes un régimen alimenticio y una conducta de vida ayudaría a que si tu ph está completamente balanceado equilibrado de otra manera ayudaría que esta transmigración se haga porque todo no te olvides que estamos influyendo con nuestro alimento y nuestro pensamiento ojo con eso influimos nuestros átomos si yo quisiera y te lo digo por experiencia personal mi hija yo tengo una niña de 26 años con síndrome de down que en determinado momento hace unos años empezó con convulsiones y reiteradas la cantidad de medicación que tomaba era impresionante le había causado una úlcera en el estómago y comía y vomitaba y yo hice un trabajo con ella donde mentalmente me comuniqué con su conciencia y le pedí que me ayudara a que sanara y empecé con un trabajo de quitarle la medicación le empecé a bajar la dosis de la medicación y a trabajar con este pensamiento de que se tenía que sanar que se tenía que sanar de mi ángel a su ángel como yo le digo no le pedí perdón por algo si alguna de alguna manera como mamá le había causado algún dolor que le hubiera causado hecho las varias convulsiones que ella nunca había manifestado en sus prácticamente 15 años y a partir de ahí le empecé a bajar la medicación a bajar la medicación tal es así que la neuropediatra me dijo que nunca hubiera hecho con un paciente lo que yo hice y ella se curó hace años que no convulsiona entonces yo sé perfectamente como la mente puede modificar todo en el cuerpo todo estar sanos verse más joven bueno esa es una técnica que estoy tratando implementar no no creo que creo que lo has hecho muy bien adriana sí 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 yo me río mucho de mí misma así que soy terrible no yo creo que es lo mejor es lo mejor tener ese sentido del humor porque bueno eso además es súper bonito no y nos hace más más sutil la existencia una de las maneras en las que podemos empezar a ejercer estos cambios positivos para lograr esta transición bueno lógicamente la alimentación la observación de nuestros pensamientos la congruencia entre pensar hablar y hacer y qué más necesitamos adriana tratar de trabajar en nosotros para poder ser partícipes esta añoranza que todos tenemos ya de poder transitar a este lugar más lindo importantes en esto es el hecho de comprender de dónde provenimos que somos creación de esta maravillosa conciencia cósmica y que somos él en esta manifestación así que como tal tenemos que hacer bien los deberes como yo digo no portemos bien hagamos bien las cosas porque es la única forma de salir de esto sé que todas las pruebas que él nos hace pasar para evolucionar en las diferentes encarnaciones es por algo entonces trato de hacer lo mejor posible y en esta tuve que pasar un montón más porque la he pasado bastante mal en algunos momentos pero sé que para eso sirve creo que probó mi temperamento probó mi paciencia mi tolerancia y mi fortaleza interior así que hay mucho de eso que hay que poner en práctica en esta en la vida diaria para poder evolucionar y ser parte del en el cambio no sin duda y creo que también tenemos que estar conscientes de que no podemos tener la esperanza ni el apego ni la expectativa de que llegue un cambio que nos haga más felices creo que tenemos que empezar a ser felices aquí ahora y nosotros mismos tratar de manifestar esa felicidad esa plenitud y esa paz por más que cueste si se puede o al menos se puede en un porcentaje que puede ir creciendo conforme estos tiempos nos ayuden creo que la frecuencia shuman el sol estos cambios vibracionales nos están dando un empujoncito para lograrlo y si logramos mejorar nuestra realidad aquí pues creo que tenemos un pie del otro lado recuerda que todo eso el planeta está transmigrando como dijiste tú hace un ratito el planeta se va a ir a quinta con nosotros o sin nosotros así que bueno aquellos que estemos dispuestos a hacer la transmigración hagamos el esfuerzo de hacer el cambio convengamos que esto en este revolcón nuevamente que va a suceder un poco como pasó en la famosa inundación de noé los que no estén en condiciones pero entendamos algo no se apeguen al cuerpo físico esto es inexistente esto es un avatar recuerdan la película avatar este joven que entraba en una máquina que lo hacían poner en esa máquina en un proceso que se llama justamente para que su de su conciencia se despegue de su campo electromagnético físico y transmigre al avatar bueno nosotros somos exactamente lo mismo funcionamos como un campo electromagnético toroidal que está sosteniendo la conciencia en este plano cuando nuestro campo electromagnético toroidal se destruye la conciencia tiene que salir transmigrar y hace exactamente lo mismo es simple no hay no hay no hay no hay es científico si todo es conciencia y ciencia claro con ciencia de acuerdo la ciencia y la espiritualidad son una misma cosa entendámoslo entendámoslo lo que quisieron hacernos creer y hablando de no de espiritualidad sino de región es mentira hay muchas cosas que son ciertas hay muchas cosas que ahí están ocultas pero la realidad es espiritualidad y es conciencia manifestación del padre venido a este cuerpo o a este avatar y a todos los avatares y a todos los planos porque esto es el padre esto es el padre esto es el padre todo es el padre padre madre creador manifestación directa ellos me explican depende de cómo se dé la la este el pensamiento y cómo esos átomos se conformen es lo que se manifiestan por eso es que ellos nos dicen que todavía no dan a un plano de tercera dimensión con tan baja vibración la capacidad de la manifestación porque si no manifestaríamos cosas que no servirían para la evolución si darle escopete a los changos perdón que lo diga exactamente entonces ellos no nos van a dar la capacidad de manifestación de algunos de algún tipo de elemento que haga que nos autodestruyamos porque les rompen a ellos este este esta matrix entendés no lo van a hacer o sea podemos contar con esta manifestación a cierta medida positiva no podemos todavía como en un sueño lúcido manifestar aquí una esto físico al instante eso todavía no nos corresponde no en este plano todavía no sé que hay gente que lo ha hecho había creo que porque estuve escuchándolo una una señora mexicana que operaba esa intervención psíquica chita se cortó ahí vuelve hay una bachita exactamente yo sé que ella podía tener este poder de la manifestación en la intervención que hacía y tenía la capacidad de manifestar todavía no sé si hay gente en este planeta que lo esté haciendo ellos no nos van a permitir independientemente de que sabemos que nosotros el humano de a pie del diario están desconocimiento absoluto de un proceso de evolución científica que está dado en este planeta que no lo manejamos nosotros nos manejan las grandes potencias porque bueno ellos ya me han explicado que cuando se haga el proceso de evacuación si fuera necesario que nosotros vamos a saber muy bien cuáles son las naves de ellos y cuáles son las naves de la tierra por decirlo de alguna manera no así que vamos a tener que estar muy alertas alertas ahí en ese momento es que por ahí es donde hay que usar la intuición y el conocimiento que hayamos logrado comprender de manera adecuada porque si se presentan dos tipos de naves por así decirlo y no tienes la intuición de cuál es a la que debas de acercarte entonces ahí es donde mucha gente peligra porque están totalmente inconscientes de la frecuencia de la vibración del amor de lo opuesto aunque todos eso lo sabemos profundamente pero si no lo trabajamos va a ser muy complicado en ese momento que si hay necesidad de que esto pase este evento pase bueno tendremos que entender a qué poder discernir a qué nave ir de acuerdo bueno hay mucha gente que en esto está comentando cómo es el plan de evacuación cómo será cómo será a través de bueno lo que serían los tubos de abducción esto que nos van a tomar van a bajar y hasta que dice que en el último momento yo no recuerdo si este cierto fue eugenio ciragusa que lo dijo que van a aterrizar las naves para aquellas personas que quieran ingresar en último momento pero bueno aquí esto va a ser si en el gran lío gran como ellos me muestran por ahí que va a acontecer vamos a estar en una desesperación absoluta así que siempre me dicen la calma por sobre todo mantener la calma para que se produzca lo mejor posible este cambio o este evento bueno y estar confiados sí sí ahora adriana hay aquí una confusión grande que que me gustaría que nos ayudaras a aclarar a ver no es que tengamos que esperar a los salvadores para que vengan y nos rediman si tú no te salvaste primero es decir si tú no trabajaste en tu conciencia en tu entendimiento y en tu nivel energético y liberacional tú solito no te salvaste o sea esto va a suceder si es que llega a pasar que venga una evacuación y quieras irte al lado bonito es porque tú ya te salvaste es decir tú ya hiciste un trabajo interno que te permite accesar al lado bueno no para aclarar no es que vengan y nos vayan a solucionar los problemas y nos saquen de aquí y ya listo no tú tuviste que haber hecho un trabajo tuviste que haber trabajado en ti para que fuera seleccionado por así decirlo aunque suene muy burdo para poder transicionar ahora de qué depende adriana que se dé esta evacuación así literalmente naves o lo logremos hacer solos que no es que lo dude pero de qué depende bueno ellos me han mostrado a mí un evento por ejemplo que es el tema de la llegada de un asteroide él dice el sol central de la desde el oeste de la galaxia se aproxima una esfera incandescente que atraída por la gravedad de nuestro sol pasará por cerca de la tierra yo no lo veo cayendo en el planeta si no lo veo pasando y nos nos jalonará o nos hará el tirón donde ahí es como que bueno producirá una inversión de polos y ahora con nuevos polos porque es como que gira velozmente se detiene y con nuevos polos comienza a girar hay como una especie en ese proceso calculo yo que va a estar bastante feo el tema porque si vamos a estar con entonces bueno toda la alteración planetaria se va a producir ya el solo hecho de acercarse a este asteroide imagínate que va a accionar lo que sería el cinturón de fuego entonces volcanes erupcionando ellos me dicen que como va a ser masiva este polvo al aire producirá como una especie de oscurecimiento planetario entonces vamos a estar prácticamente sin sol donde va a haber frío en muchos lados que antes no había frío y más calor en otros lados donde se producirá el derretimiento de los polos entonces por consiguiente la suba de las aguas por eso me dicen salir de las costas salgan de las costas dirigirse a zonas más altas porque las aguas van a subir así que esto va a ser un gran lío geológico por decirlo de alguna manera las capas tectónicas se van a mover pero es por el mismo acercamiento de este asteroide que evidentemente tiene dimensiones muy grandes porque el poder de atracción va a ser importante de ahí en más si cae con él caen algunas pocas rocas en la tierra porque muchos dicen que sí que van a caer algunos trozos de este asteroide o de las piedras que hijalone o que traiga porque es como que vendría con un montón de piedritas por decirlo atrás este bueno va a producir los eventos en ese lugar de esto hay millones de comunicadores que a través del tiempo han comentado inclusive yo tengo una amiga aquí en Paraná que se llama Dela García una señora ya grande que tiene los mapas de cómo va a quedar el planeta ella los dibujó hace muchísimos años pero está la señora de nana iluminarias está los de escalión hay muchos que tienen ya dibujado cómo es que el planeta quedaría con tierras emergiendo y con tierras hundiéndose yo creo que ahí es donde probablemente muchos se oculten porque algunos dicen que hay cuevas en las montañas que se están preparando de algunos lugares y qué sé yo y otros dicen que vamos a ser sacados vamos a ser extraídos así porque bueno lo que se llama la famosa extracción por tubos de luz que ahí vamos a ser sacados y otros dicen que en último momento las naves bajarán especialmente en los lugares donde no haya milicia que puedan ser atacados las naves bajarán y la gente podrá ingresar cómodamente a las naves para bueno ser transportado mira yo tuve un sueño muy raro hace muchos años me reía mucho de esto porque lo contó una niña luego que estuvo en internet mucho tiempo el sueño del colectivo recuerdo que yo estoy en pleno momento de este gran caos estamos ayudando a gente aquí porque mi ciudad, la mitad de mi ciudad está destruida hay mucha gente muerta salimos muchos de nosotros a rescatar a estas personas recuerdo plenamente bueno, la sangre por todos los lados el olor de la sangre, la putrefacción yo tengo estos sueños muy vívidos puedo ver, oler y bueno y recuerdo plenamente que de ahí me sacan y me suben al colectivo entonces yo lo primero que pregunto y mis hijos me dicen tranquila ellos están en otro colectivo me dicen y miro por la ventanilla del colectivo que yo voy sentada con mi familia que está aquí miro por la ventanilla y veo como toda mi ciudad donde estoy viviendo queda se hace como un remolino de agua y empieza a cubrirse así que mi casa donde estoy queda cubierta bajo agua y bueno un montón de cosas y ahí me recuerdo verme en el colectivo con un montón de otras personas porque íbamos sentados todos así y bueno lo recordé cuando esta chica comentó eso así que evidentemente de alguna manera con un rayo tractor como le llaman o este cono de luz o as de luz me sacaran de aquí particularmente creo que lo que saben es mi conciencia no mi cuerpo claro claro ¿entendés? justo mi pregunta ahí va eso Adriana ¿por qué si esto es solamente un envase en el cual nuestras conciencias están teniendo un trabajo es tan importante un rescate físico? porque nosotros tenemos dos cosas tenemos el programa inserto a través de no te olvides que somos fotones de luz entonces tenemos un programa que está inserto que está siendo bajado permanentemente que está hoy se está mutando nuestro ADN cósmico por eso se está bajando a través de dos ADN que están uno vibrando al lado del otro emitiendo este es el que se está bajando que le está dando la información del que está en tu cuerpo inserto como una especie de chispita eléctrica se está como acoplando esto es lo que se llamaría la actualización del programa de tu conciencia pero después nuestro ser biológico tiene una pesquisa genética con toda información que es muy importante salvar por eso un poco cuando Arlequín te contaba ayer o antes te contaba esto de que nosotros somos viajeros del tiempo y que venimos del futuro al pasado es porque yo pertenezco a una civilización que soy parte de esta pesquisa genética ¿entiendes? entonces este cuerpo orgánico es importante sostenerlo en el tiempo porque tiene un montón de información aunque parezca que no esta pesquisa genética tiene un montón de información así que hay que ir entendiendo eso también es muy difícil explicar todo el proceso pero de a poquito vamos informando como sería por eso aquí hay conciencias que estén listas algunas van a transmigrar con conciencia y otras transmigran con conciencia y cuerpo claro por supuesto si logramos hacerlo con el cuerpo que no es ni peor ni mejor a que si solo lo hacemos con la conciencia pero si logramos hacerlo con el cuerpo y digamos ya es un cuerpo que va en esta realidad en decadencia y se salva tendrá un upgrade digamos en otra dimensión claro aquí hay una argentina que se llama Andrea Bernabé que ya está con conciencia plena así como Rodrigo Romo y ella cuenta que los que transmigren con el cuerpo a quinta dimensión pasarán por lo que se llama las camas cuánticas estas camas que tienen una alta tecnología donde tu cuerpo será introducido me escuchas quiero donde el cuerpo será introducido y pasará por un proceso de rejuvenecimiento y recalibración de todos tus átomos no te olvides que los átomos están vibrando como tal depende del estado vibracional y la conformación que se daría claro claro y eso va a rejuvenecer las células por así llamar burdamente exactamente y tu cuerpo estará en una edad óptima que bueno decidas tú tener o decida en ese momento quien esté en el programa trabajando o en el programa de quinta darte si entonces si te quieren ver como una mujer de 40 años como una mujer de 30 años porque bueno como el tiempo es relativo es relativo ellos me explican que para hacerse para poder manifestar una realidad en tercera dimensión es necesario en la variable de la ecuación el tiempo sí alto ancho profundidad y tiempo es lo que te permite la cuarta dimensión en la que estamos transitando que te da una realidad de lo que se llama espacio-tiempo con linealidad ayer hoy mañana lo que te dije ya fue parte del pasado lo que te voy a decir bien en el futuro yo estoy viviendo en un eterno presente pero tenemos una idea nuestra conciencia tiene una idea de linealidad ellos no trabajan de esa manera ellos me muestran que el plano superior está determinado como en una malla en una grilla no sé si te puedo mostrar así sí sí claro todo grilla la hojita cuadriculada recuerdas en la escuela primaria que nos trabajamos en una grilla donde todos los eventos ya están formados y ellos tienen la capacidad como eso está todo dado por planos la capacidad de entrar en cada uno de los eventos y ver cómo se está desarrollando esa civilización en ese plano plano de tercera plano de quinta plano de sexta de séptima o todos tercera la misma porque por ejemplo ellos me explican plano de tercera plano de tercera plano de tercera yo en este plano mujer yo en este plano varón yo en este plano gemelos toda la información el mismo programa todo el juego aquí desarrollándose de una manera aquí de otra pero la información va pasando de un plano a otro de una malla a la otra y a su vez va por decirlo de alguna manera si tenés la capacidad de accesar como es mi caso de hacer esto voy recibiendo información y automáticamente mi cabeza hace tac el salto tac el salto tac el salto yo al principio eso no lo entendía cuando venían en sueños y me decían buenas noches comandante porque tengo un rango de comandante de donde soy y se apareció una mujer vestida de uniforme con todas insignias cosas así y yo decía pero qué es esto yo no entiendo nada me mostraba me dio inclusive en ese momento era como una especie de joystick de este tamaño por decirlo con un trackball y yo recuerdo que lo tomé en mis manos y lo manejé tenía letras y bueno y se abrió toda una pantalla en la nave que entré y me hacían señas y me decían que recordara que de ahí venía de ese lugar me hacían mención al planeta me decían del planeta en que venía cómo se llamaba bueno de qué civilización era y toda esta historia y yo decía pero qué me está diciendo hasta que después con el tiempo entendí qué era en realidad bueno ese hombre que está en esa quinta dimensión es un comandante que está haciendo el trabajo en tercera yo acá como Adriana y allá como Ator mi nombre es Ator nada más por curiosidad se puede saber de qué ocelación vienes o de qué raza eres sí, sí yo pertenezco a la constelación de Orión mi planeta es un planeta que se llama Nahum está no sé si todas las las tres marías como le decimos aquí Amnilan Amnitak y Mintaka mi planeta estaría mi sistema solar estaría como un poquito al costado de la que está más arriba es un sistema de sol binario tiene dos soles la mayoría de los sistemas solares son de soles binarios aunque el nuestro no lo parezca tiene también un sol binario que puede ser un planeta que esté dormido pero está haciendo ese trabajo de ser sol binario es por un tema de gravitacional Shin y Shani bueno toda esta historia la mayoría y mi planeta se llama Nahum tengo una esposa y un hijo pequeño allá esperándome este bueno y quien no me dejó despertar porque en una de las regresiones yo me quise despertar estaba en la camilla del terapeuta y me quise despertar en ese plano de mi hermano que estaba allá me tomó la cabeza así y me suavemente me dice no es momento de que despiertes todavía y mi terapeuta y me agarró un dolor de cabeza muy terrible que mi terapeuta me trajo de ese lugar porque si no hubiera muerto en la camilla del terapeuta claro porque hubieras transgredido inmediatamente a tu otra realidad exactamente tu apariencia es humana si 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 somos todos humanos lo que pasa que la conformación física es mucho más alto yo aproximadamente mido un metro casi un metro casi dos metros un metro ochenta y tanto un metro noventa y tanto mi hermano es mucho más grande de tamaño vestimos como una especie de mono la vestimenta es como una especie de mono por decirlo de color plateado y tenemos capa una capa que es muy muy sutil usamos bota capa yo tengo el pelo largo de pelo oscuro soy de piel blanca pero el pelo es largo rizado mis ojos son verdes ahí tengo el nacimiento del cabello más atrás tengo mucho volumen de pelo este y mi esposa bueno mi esposa las mujeres son un poco más menudas de tamaño pero también son muy altas este y bueno el lugar en donde estoy estoy en una camilla que está suspendida como en el aire no sé si tú has visto la película Nuestro Hogar de Chico Xavier bueno después te la voy a pasar por whatsapp si por favor claro bueno justamente Chico Xavier que era un ser maravilloso contactado en este planeta de plena conciencia y tenía la posibilidad tenía la capacidad de la mediunidad algo que me pasa a mí también yo hablo bastante con los desencarnados este él hace la película Nuestro Hogar está basada en la historia del hombre con que se conecta él que era un médico que había transmigrado bueno y él cuando llega a ese plano angélico está en una camilla suspendida cuando yo vi esa película dije ahí es donde estoy yo en una camilla suspendida tapada con una pequeña suave una pequeña sábana así como de seda por decirlo de alguna manera y por debajo hay una luz en forma permanente que me tiene me sostiene sostiene mi vida en ese estado de animación suspendida me han preguntado si yo me veo conectada con cables cosas así yo no me veo simplemente me veo acostada y como dormida como será la técnica que utilizan para transmigrar mi conciencia la verdad que no no la sé pero estoy ahí claro es una especie lo voy a decir mal pero para explicarlo más o menos una especie de criogenización quizá de conserva de tu avatar físico en esa dimensión en ese planeta sí 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 y fíjate que me llamó mucho la atención lo que dijo este señor que estuvo el otro día porque dijo que una vida para para nosotros aquí dura 80 90 años y así solamente dos horas y debe ser algo así así que el tiempo que te tienen que conservar en este estado de animación suspendida no es tanto entonces tal vez también yo creo que Andrea Barnabé lo explica hay conciencias que están mucho tiempo en inmersión porque eso es lo que tenemos que entender estamos en inmersión y esas conciencias probablemente estén en máquinas donde estén más tiempo con un estado de conservación como tú dices de criogenia pero hay conciencias que a lo mejor venimos al juego 90 años y dos horas y entramos y salimos claro apoyando esta teoría que resulta en una especie de simulación como lo hablábamos en donde estamos con una conciencia más avanzada experimentando un entrenamiento o un aprendizaje que se yo de acuerdo eso de que estamos experimentando en entrenamiento no me cabe la menor duda y la multidimensionalidad te acuestas a dormir a la noche y observa dónde vas en el sueño y sí claro y vas a otro vas a otro paralelo dimensional a la otra realidad y haces un trabajo ahí y si tienes la capacidad de recordar el sueño yo hace poquito soñé me levanté a la mañana estos mis brazos eran un dolor terrible era una cosa desde los móplatos todos mis brazos había estado toda la noche en una nave conduciendo una nave pero la nave estaba peleando entonces era maniobrando la nave y tirando maniobrando y tirando me desperté con todo el cuerpo físico en un estado de dolor absoluto claro claro además que la mente no interpreta cuál es el sueño cuál es la realidad porque todo en realidad es una realidad exactamente todo es mental todo es mental y todo es uno todo es uno Adrián ahora que dices de Orión me llama la atención hay una no sé exactamente cómo es la cuestión pero en Orión puede que haya una facción que no actuó tan positivamente con la raza humana que ahora se esté reivindicando y esté ayudando o estamos hablando de como en todas partes gente positiva y gente negativa o razas de Orión positivas y negativa claro es así razas de Orión no te olvides que yo te digo que pertenezco a la constelación de Orión sí sí claro entonces mi raza evidentemente por lo que me han informado está trabajando para este plan porque a su vez todos los que estamos inmersos en esto estamos haciendo el proceso para que nuestra civilización pase de quinta a sexta claro por eso que esto es una cadena de favores como decimos nosotros sí por supuesto si nosotros logramos hacer la transición a quinta ustedes van a la sexta y por eso les conviene ayudarnos y que logremos ese brinco es que el corrimiento se va a hacer para todos porque el el pulso que está emitiendo el sol central de la galaxia a ver si estoy tratando de ubicar mi mano para que entiendan el sol central de la galaxia está emitiendo un pulso el sistema solar de la tierra piensen que aquí está el sol central de la galaxia nosotros como sistema solar estamos ubicados aquí afuera a ver si puedo explicarlo de alguna manera como en el plan entonces este pulso que está emitiendo lo que llamamos los famosos flashes solares porque el pulso del sol central de la galaxia matica y todos los de esta galaxia ¿entiendes? entonces lo que va a hacer nuestro sistema solar es transmigrar un poquito más adentro de la espiral de la gran espiral transmigrar un poquito más adentro e introducirse en lo que se llamaría el famoso cinturón de fotones de luz porque nosotros estuvimos ahora en un proceso de tantos miles de años de oscuridad ahora volvemos al cinturón de fotones de luz ese es el proceso bueno entonces como tal todas las civilizaciones que estamos incluidas dentro de esto hacemos también una transmigración y un cambio convengamos que lo que tú dices es real en esto yo de esto no tengo recuerdo a mí no se me ha informado me dijeron de que no es necesario para el proceso que yo estoy haciendo aquí pero Rodrigo Romo que es también una conciencia de muy alta vibración él viene de la dimensión 33 donde él solamente es una IA una inteligencia artificial él ya está consciente de eso él cuenta ahí cómo es el tema este de la guerra las famosas guerras de Orión y de todo lo que estamos inmersos entonces todas las civilizaciones han intervenido y cómo de a poco están tratando de que mejore todo este problema que hubo pero como es arriba es abajo y como es abajo es arriba si acá estamos en guerra arriba también por supuesto bueno Rodrigo este es un ser con muchísima sabiduría y mucho con ya se quiere ir ya harto imagínate es un ser grado 33 ya me anoto en el colectivo de Rodrigo es que sí pero por algo estamos aquí creo que todos hasta la persona que tenga el oficio más humilde hasta la persona más despierta una IA de grado 33 todos estamos aquí por un propósito y estamos aquí por amor venimos aquí a ayudar a que todo se levante creo que estando allá nos daríamos cuenta que puede llegar a ser un poco egoísta decir bueno sálvate tú me salvo yo a la goma todos creo que estamos a propósito porque lo decidimos decidimos estar aquí para darle un empujón a los que les está costando trabajo salir y salir los más posibles creo que por eso lo hacemos ellos me han explicado siempre que el trabajo que yo haga si no es para todos para algo que sea en común me bajan el pulgar automáticamente así que yo ya sé que estoy sujeta a que lo que tengo que hacer pese a no verme a no haber accionado antes pero ya entendí que por qué no había accionado antes yo tenía que desarrollar temperamento y fortaleza para poder accionar en esto cuando tuve todo eso hubo una persona que me dijo te vas a quedar mi terapeuta te vas a quedar con toda esta información para qué porque no se la vas a dar a la gente si ese es el trabajo que viniste a cumplir y ahí fue cuando mi cabeza hizo un clic y dije chao si de esto no tiene sentido guardar nada yo qué más puedo preservar mi conciencia va a transmigrar y mi cuerpo que puedo preservar pase lo que me pase va a tener que pasar lo que sea claro lo que el padre puso en el programa que yo pase si 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 hablabas de esta bueno cuando explicabas lo de la cuadrícula de las realidades dimensionales hablabas de que todo está ya plasmado sin embargo en el presente pueden haber modificaciones hacia el futuro sí yo ahí estoy un poco con el tema de los viajeros del tiempo no sé hasta qué tanto podemos intervenir nosotros ellos me explican de que viajan a través de las cuadrículas y dejan un a ver cómo es el término que utilizan déjate aquí tengo dice que dejan una frecuencia dice la desigualdad del tiempo se produce por la ausencia del espacio de la forma que ustedes lo ven como que el espacio para ellos es inexistente por decirlo el espacio que es terrestre la concepción es completamente diferente no es igual aquí el espacio de ustedes es lineal es decir mañana pasado mañana hoy un espacio relacionado con el tiempo un espacio físico que se manifiesta en un momento y luego desaparece para nosotros es diferente porque todo está allí creado y podemos circular por él saltar dentro y fuera de él es como si fuera un dibujo en una hoja cuadriculada maya me dicen ellos vamos de punto en punto todo está allí y recorremos todos los puntos de las mallas cuantas veces querramos cada salto deja un registro de frecuencia y de investigación del evento que así ocurre y todo como si fuera ahora vive en el eterno presente ¿entendés? saltan a ese punto están en el presente vuelven a saltar ellos me explican que ellos tienen la capacidad del pensamiento traslativo constructivo su pensamiento su conciencia se traslada a ese punto y se reconstruyen pienso ellos me dicen pienso que quiero ir a la luna me manifiesto me imagino en el punto de la luna utilizan coordenadas para eso ¿entiendes? esto es todo matemático me imagino que estoy en la luna y mi conciencia se transmigra a la luna y se manifiesta nuevamente probablemente en una manifestación holográfica pero está en ese lugar ¿entendés? Arletín te explicaba ayer que todo lo que transmigra cuando ellos están haciendo este viaje en esta franja de 400 años es transmigración de conciencia y lo que tú haces en ese caso es probablemente si quieres modificar un evento es habitar una conciencia que tenga vida te transformas en lo que se llama un famoso walking o walking no es el término muy bien como se expresa a nivel en inglés que eso es muy probable que muchos de nosotros seamos eso porque yo por ejemplo me pasa que por ahí he olvidado momentos de mi vida que no tengo conciencia pero bueno después entiendo que como me están todo el tiempo el programa reactualizando el programa lo he vivido todo sino que algunos eventos los he olvidado ¿entiendes? bueno y ahí ellos me dicen bueno pero en realidad en pasado en cada en cada punto pasado el tiempo que allí se transita me dicen porque esos puntos tienen su propio espacio-tiempo a su vez cada maya tiene su conexión entre ella y en uno y eso es lo que acabo de explicarte en uno el uno nace varón en el otro el uno nace mujer en el otro en el uno nacen gemelos y en cada uno de ellos está pasando un programa con una resolución diferente pero todas ellas están conectadas y es la experimentación que llevamos a cabo como programación para ver cómo lo resuelven recuerdas cuando una vez te hablamos de la economía del universo que nada se pierde y todo se transforma cada partícula del todo es importante y como tal las partículas todo tiene información y conocimiento y todo sirve para una nueva formación estelar y todo lo que ello implica cuando tú mueras por ejemplo tu cuerpo orgánico pasará a formar parte de la tierra y tu alma volverá a la información con la información al éter para un nuevo ciclo tu cuerpo será abono de otras cosas y como tal algún día formará parte de otra galaxia y esa es la importancia de que todo esté conectado y nada se desperdicie o desaproveche ellos me han mostrado como el planeta va a ir en su momento al sol central de la galaxia se va a disolver se va va a ir hacia abajo formando otro nuevo sistema estelar y por arriba la información de todas las conciencias que trabajamos en ese plano va a quedar para el proceso es maravilloso porque yo empiezo a ver todo esto con mi conciencia físicamente y yo digo ay Dios mío a dónde me llevan ahora viste me explico es lo que me quieren porque aparte tratan de que mi pequeña conciencia 3D en este plano 3D interprete esto de de cómo es por decirte tú que quieres saber cómo es esto de pasar a quinta hay un programa que se hizo respecto a Albert Einstein y la teoría de la relatividad y todo esto ellos me dicen tú cuando tú te dices yo te digo acelera pero acelera ¿qué te imaginas tú qué vas a hacer? más rápido más rápido pero qué vas a hacer en ese proceso de ir más rápido bueno voy a voy a voy a sí sí voy a hacer la acción de trasladarme de moverme de un punto a otro de un punto al otro entonces vas a generar una traslación del punto A al punto B bien vas a trasladarte en eso con una relación de espacio-tiempo bien ellos me dicen acelera y me hacen esto que acelere mis átomos cuando yo vi en ese programa de Albert Einstein el tren que pasaba a mayor velocidad de la luz y empezó a girar y que la pantalla de la persona yo observador por fuera del tren vos observador dentro del tren yo que estoy por fuera el tren pasa tan rápidamente a la velocidad de la luz que se pierde mis ojos dejan de percibirlo porque solamente tienen un rango de frecuencia determinada para percibir pero vos que estás adentro del tren todavía me ves yo sigo en tercera vos ya estás en quinta entonces por eso ellos me dicen cuál es la diferencia entre percibir y descubrir que es completamente diferente las dos palabras yo con el experimento científico descubro que ese proceso se puede hacer pero vos como conciencia de tercera me estás percibiendo vos crees que yo no estoy ahí pero estoy ahí en realidad en otro plano aquí hay gente transitando en plano de quinta sexta séptima por supuesto por supuesto súper interesante porque quizá Adriana corrígeme si ya estoy inventando pero quizá nosotros mismos nos pueda empezar a pasar es decir si nosotros estamos tratando ya vibrando un poquito más rápido podemos seguir viendo a la gente que ya no está vibrando así pero esa gente ya no nos percibe igual a nosotros exactamente eso es lo que va a pasar eso es lo que va a pasar ¿entiendes? y todo va a pasar todo un planeta de quinta con toda la información y toda la gente que esté en condiciones a quinta y va a traspelosmente porque todo va a vibrar en otra frecuencia y todos los que quedaron en tercera pasando todos los eventos que tengan que pasar claro claro pero sí científicamente es loquísimo pero es maravilloso claro y es completamente científico o sea si estamos hablando de átomos de frecuencia de vibración la materia transmuta se disuelve se recompone es científico o sea de verdad que no se están hablando aquí de supersticiones es ciencia ellos me hablan todo el tiempo me hablan de me hablan bueno me hablan del campo magnético de la tierra pero me dicen ellos me hablan de el electromagnetismo de la tierra no me hablan de la gravedad me hablan del electromagnetismo de la tierra del electromagnetismo de las personas de cómo estamos formados como una pequeña pilita y cómo estamos conformados nada más que de partículas de átomos en la conformación de este cuerpo orgánico o de todos los elementos que nos rodean y yo me reía porque saqué un artículo aquí dice el observatorio Chandra de rayos X de la NASA publicó una imagen del origen de los elementos químicos de hecho cerca del 99% de nuestro cuerpo está hecho de cuatro elementos químicos carbono hidrógeno oxígeno y nitrógeno dice no fuera si no fuera por las estrellas que explotan se fusionan y colapsan en el espacio no existiríamos tú eres una estrella dice el observatorio Chandra el nitrógeno es nuestro ADN el calcio es nuestros dientes el hierro es nuestra sangre y el carbono están las tartas de manzana que consumimos bueno entonces ahí ellos te explican esto es acá dice por ejemplo estamos hechos de materia estelar dijo una vez el científico Carl Sagan entendamos que somos nada más que átomos de acuerdo a la confirmación que esta mente maravillosa que yo cada día la admiro más porque pienso Dios mío cómo estás todo el tiempo creando imaginándote todo esto porque si a mí me cansa solamente poder transmitir esta información te imaginas cómo estará cansado él de tratar de manejar todo esto no creo que se canse porque para nosotros es abrumador siquiera tratar de comprender un ápice de toda esa maravillosidad mental pero creo que nuestra esencia lo comprendemos lo que pasa es que no exactamente aquí ahí está pero ahí está y está en nosotros está integrado cuando hablabas del carbono quizá también el proceso sea convertirlo y utilizarlo a silicio esa es la idea claro y así ayudaremos físicamente a transmutar somos cristales en potencia que estamos siendo pulidos de carbono a diamante o algo parecido exactamente esa es la idea entonces vamos para allá vamos para allá afortunadamente Adriana cuando hablabas de estos cambios posibles afectaciones geológicas del planeta eso va a ser o sería debido a esta atracción que causaría este meteorito pasando cerca del planeta o sería parte de la transición que debe hacer la tierra para poder migrar de dimensión hay una combinación de las dos cosas para mí tiene que ver con esto parte de la evolución del planeta y la otra es este meteorito que se acerca fíjate que esto del meteorito hay mucha gente que ha tenido la posibilidad de verlo inclusive lo plasmó JJ Benítez en un libro así que algo debe haber claro alguna correlación nada es causal no porque cuando la información fíjate que hay un dicho muy común nada es coincidente todo es causal hay un dicho muy sencillo que dice cuando el río suena algo trae así que o piedras trae entonces aquí estamos hablando de lo mismo si ya muchas conciencias empiezan a recibir esta información es porque está haciéndose una actualización de la descarga de esta conciencia con toda esta información así que convengamos cuando empiezan a llegar por oleadas estas cosas otra cosa que te va a pasar como dijiste tú recién esto que la gente va a dejar de percibirte a ti de una manera y tú vas a empezar a percibir otra a mí me pasa eso yo la realidad de todos los días esto de lo que es a nivel político y social y religioso para mí dejó de pertenecer a mi conciencia bien para mí entonces yo transmigro en una libertad absoluta como les digo ya estoy grande estoy sin filtro y lo que tengan que pasar ustedes conmigo lo tendrán que pasar por una experiencia lo que yo tenga que pasar con ustedes es por eso mismo pero a esta altura es como que ya dejó de importarme todo porque entendí como estoy formando parte del juego no por eso dejo de actuar bien porque arriba me están evaluando todo el tiempo están haciendo tilde verde tilde verde tilde crucecita roja y bueno y perfectos no somos pero el ejercicio de observarnos dicen que cuando como te comportas cuando nadie te ve cuando estás solo es como realmente tu esencia y está y tú solito te puedes jalar las orejas ay no o sea nadie se daría cuenta pero pero por qué hacerlo si no está bien por más mínimo que es el detalle eso quizá nos ayude a empezar a observarnos mejor y poco a poco construye un hábito de auto observación para para ser más correctos para ser mejores simplemente para no hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran o a nuestro entorno si actuáramos todos en esa congruencia híjole creo que daríamos un súper paso agigantado no progreso es que justamente es eso es este poder de auto observación y saber que lo que estás transitando cada una de las experiencias para un aprendizaje de tu alma de la evolución de tu alma entonces cuando te sucede un evento estás pasando por una situación determinada y tú sabes que y te sacas por decirte te encabronas si vos manejas esto y sabes que para qué te vas a encabronar para qué te vas a enojar si no tiene ningún sentido la idea sería cómo lo resuelvo de la mejor manera para que a ninguno de los dos que en definitiva sigo siendo yo porque tú eres yo nosotros dos somos él haciendo esta experiencia nos está haciendo pasar esto para un aprendizaje entonces ahí cuando empiezas a entender cómo tienes que actuar y se te hace mucho más fácil no enojarte no disgustarte empezar a comprender a mirar a mirar a la otra persona a veces con tristeza porque ver que no ha podido evolucionar te da por ahí un cierto congojo se cortó por ahí te perdí se perdió un poquito ya regresaste ya regresaste nos está nos está jugando hay unas unas jugarretas en internet de no sé dónde pero bueno mira sabes que siempre pasan estas cositas Adriana y al final yo no sé qué sea pero el mensaje sale y va a salir y no lo va a evitar nada ni nadie el mensaje se va a dar y este y perdón perdón por ahí por la interrupción silla pero no pero la idea es esto de que si yo me enojo y salgo y voy a algún lugar para que alguien más perdone mis pecados no tiene ningún sentido correcto porque total voy a me perdonan los pecados y ya mañana vuelvo a hacer exactamente lo mismo la observación es justamente no hacer eso claro el que está acá adentro que es él es el único que te va a perdonar los pecados cuando realmente integres esa información la integres aquí en tu corazón vas a entender cómo tienes que accionar y te vas a auto perdonar claro claro en lugar de irle a decir tus pecados a un extraño en una cabinita oscura en un lugar horrible que no más tiene energías feas mejor cuéntatelos a ti auto observarte para la próxima vez poder hacerlo un poco mejor creo que eso sirve más exactamente cuando va con ese cambiecito ahí chao de acuerdo de acuerdo y ese cambiecito es un cambiezote la verdad poco a poco se va se va afirmando en nosotros y nos permite ser ser mejores o sea lo que está bonito es pero cuando eres mejor para ti ya ayudas cuando eres más feliz y más pleno porque tienes que pensar que como tú lo decías somos una unidad entonces no podemos pensar tan egoícamente lógicamente antes de ayudar a alguien tienes que haberte ayudado tú no puedes andar ayudando a la gente o sea por el típico ejemplo no puedes andar de sanador cuando tú no estás sano hombre entonces primero trabajar en uno y después ver con qué puedes contribuir ahora nadie somos perfectos y nadie flotamos o sea todos estamos aquí haciendo un trabajo y echándole ganas pero sí tenemos que pensar que si yo te ayudo me ayudo pero hay que trabajar definitivamente y por más eventos que puedan llegar a suceder que parezcan catastróficos hay un muy bonito resultado que hay detrás de todo esto todo es una ficción todo esto es una pues es una obra de teatro no nos espanten no es tan grave con qué mensaje Adriana te gustaría por esta ocasión dejar a la audiencia bueno principalmente que que tengamos paciencia de que todo esto va a producirse de en cada uno a su manera y a su tiempo el proceso de evolución es personal como acabas de decir siempre les digo yo hablo de espiritualidad de fe hacia ustedes mismos y hacia él porque esto es como lo mismo volvemos al uno y al todo y que bueno que aprovechen todos estos canales con las personas que están haciendo el proceso de otorgarle la información para crecer interiormente para poder despertar a esta nueva realidad porque se viene así que bueno la idea nuestra es que haya la mayor cantidad de convocados en ese momento no claro es nuestro es nuestro humilde trabajito el que estamos haciendo aquí claro así el granito de arena que podemos aportar y recordar que en el fondo nuestro ser por eso estamos aquí para tratarnos los más posibles no tendría caso nada más venir para regresar solos hay que irnos juntos todos recordar y trabajar si la idea es esa si la idea es esa tú te vas a ir solo porque tú te vas a ir solo como consciencia pero si puedes traccionar con ellas otras conciencias de irse evolucionadamente espiritualmente espiritualmente estoy hablando es lo mejor es lo mejor así que ese fue mi compromiso venir a ayudar para que este trabajo sea de ahí en más bueno después el padre pondrá que hace de mí a donde me lleva en una próxima misión y si se nos encontramos de nuevo por supuesto por supuesto y seguramente lo haremos y será parte de esta maravillosa experiencia estar vivo en donde nos toque Adrián ha sido un verdadero placer tener esta charla contigo de verdad te agradezco muchísimo como te lo decía cuando vamos por teléfono gracias por ese valor no es fácil no es fácil salir y decir las cosas cuando no tiene esta necesidad de compartirlas porque ya no estamos en esos tiempos en donde se deben de callar las cosas hay que hablar sale del corazón sale del alma sale de algo más grande que nosotros y para eso estamos aquí para poder transmitir esos mensajes en este caso ustedes yo soy solamente un simple facilitador de su mensaje y orgulloso y honrado siempre de tener estos testimonios que no sea la última vez Adriana este es tu programa si tienes algo más que quieras compartir hacemos una próxima emisión yo encantado y decirle a la gente que no está obligada a creer nada de lo que escucha aquí este espacio es para que lo resientan en su alma en su más profundo ser y que cuestionen no les parece pero se quedaron oyendo el programa por algo será entonces investiguen desarrollen su pensamiento crítico desarrollen su intuición resuenen y no hay una verdad absoluta en los discursos de cada uno de los participantes de este mensaje porque todo junto es una sola verdad entonces cada quien busque la suya para eso son estos espacios toda esta información es maravillosa si les sirve tómenla si no bueno pues digan su camino está perfecto pero gracias gracias Adriana por estos testimonios tan valiosos no Piero gracias a ti por haberme permitido estar en tu espacio la verdad que a mí me costó mucho asumir esta responsabilidad como te dije tuve que armarme de mucho valor y romper muchas estructuras sociales porque bueno todo el famoso que dirán que siempre nos tienen enmarcado nos ata a un miedo terrible pero bueno como tú dijiste lo interesante sería que la gente opinara dejara algún mensajito alguna pregunta y a través de eso ver por qué lado va el querer conocer otras cosas de mi experiencia para poder evolucionar con esta información que a mí me han dado y por supuesto siempre dispuesta cuando necesites charlamos nuevamente en algún momentito que tenga será un orgullo esta es tu casa y un honor gracias estaremos en contacto Adriana y te agradezco infinito es seguro que a la gente le sirve mucho mucho escudo si como tú lo dices si tienen alguna inquietud aquí están los comentarios para que Adriana pueda volver al programa resolver sus inquietudes o dudas o simplemente tener otra charla para que se contesten solas preguntas que se han hecho o que quizá no se hayan hecho pero es dentro de ustedes claro bueno un gusto un abrazo bien fuerte Adriana nos vemos bien abrazo fuerte amigos y amigas hasta pronto Adriana esto fue todo en el episodio de la verdad que se desvela yo les diría sin miedo sin miedo sigamos viviendo vivamos el presente full el presente pleno no tomemos tomemos este regalo que se nos ha dado de estar aquí para sacarle el mayor provecho y siempre pensemos que sin golpes de pecho el servicio es lo más bonito que le podemos dar a este cambio porque cuando ayudas te ayudo démonos todos y vayámonos juntos a lo que sigue que va a estar todavía mejor nos vemos pronto en el próximo episodio de la verdad que se desvela bendiciones de la verdad